Colomiano ganador de un Tour de Francia. En YouTube o en iVoox con el mismo nombre, Radio Demarraje. Todo el ciclismo con la mejor grupeta en Demarraje. ¿Eres un amante del ciclismo? ¿Te gusta el mundo de las dos ruedas? No dudes más, DemarrajeWeb.com es tu sitio favorito. Si sigues el ciclocross, la pista, la ruta o simplemente quieres saber un poco más de ciclismo, la visita a DemarrajeWeb.com es obligada. Todo el ciclismo con la mejor grupeta en Demarraje. Demarraje, en ACUP Radio. Demarraje, con Adrián Gilbregón. Ahí entran en el terreno de la verdad, 500 metros por la línea de meta. Ya van pensando en esa victoria. Aquí de pronto ya entra otra de la energía. ¿Qué tapón ha hecho este corredor? Miquel Nieve, a las 4 y 3 de la tarde. Se la van a jugar. Romain Vardel, bastante difícil. En esta curva hay que fuerte desfríe. Qué grande eres, Alejandro Valverde, campeón del mundo. Líder, no existe el dolor. Con todos ustedes tengo el placer de contarles el mejor ciclismo, de narrarles la Vuelta a Burgos en su segundo día de competición aquí en ACUP Radio. Con Demarraje, con Demarraje, no se muevan porque llega el deporte más bonito del mundo. Les agradecemos como siempre lo hacemos y les invitamos a que sigan esta gran jornada de ciclismo. Esperemos que sea como mínimo, como mínimo. Igual que la de ayer, recuerdo, nos pueden seguir en directo en acuperradio.es, también en la aplicación móvil de ACUP Radio y además en nuestras redes sociales, concretamente y más específicamente en facebook.com barra ciclismo de Marraje donde nos pueden comentar. Y les leemos y, bueno, pues interactúan con nosotros. Un saludo, de aquí les habla Adrián Gilbregón. Abrimos hoy el libro Ruta por la página 287. Un libro de ruta que nos lleva camino de Burgos, concretamente, más bien de la localidad de Villadiego. Ha abierto ya ese libro de ruta por esa página 287, camino de Villadiego y, bueno, pues directo, es tristísimo directo ahora mismo a las 3 y 32 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Ya saben, restos no sumen la diferencia horaria respecto a España, si nos escuchan desde cualquier otra parte del mundo, quedan ahora mismo exactamente 53,8 kilómetros para el final de esta segunda etapa de la Vuelta a Burgos. Cinco corredores en cabeza de carrera. El más peligroso, Alessandro Feteli, el corredor del equipo Nipo, a tan solo 8 segundos del líder. Joel Nicolau, Ángel Fuentes, Kiko Galván, que repite, juega, también estuvo en el día de ayer, y Ricardo Beza, son, Beza, perdón, son el resto de cuatro corredores que le acompañan al italiano del Nipo en esa cabeza de carrera. Llegó a estar la cabeza de carrera en el kilómetro 25, ya rápidamente fue absolutamente consentida porque ya rápidamente consiguió una ventaja cercana a los cuatro minutos. En el kilómetro 85 aproximadamente ha tenido su máxima ventaja la fuga rozando los cinco minutos y ahora mismo le queda más o menos la mitad de esa diferencia, 2'26". En el pelotón trabaja el equipo Bora por ese liderato que ha llevado y sigue llevando virtualmente Alessandro Feteli, es el liderato virtual, así que el equipo Bora trabajando para defender las opciones, para defender el liderato de Félix Gross-Sarren. También equipos como NTT, el equipo Trek, el equipo Emirates han estado trabajando en la punta del pelotón y por delante nos queda un terreno prácticamente llano que nos tiene que conducir a esa primera volata de la ronda burgalesa. Después de este rollo que les acabo de soltar y después de situar la carrera, saludo ya a mi compañero hoy, Xavi Ramos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes Adrián, encantado de estar hoy también en esta segunda etapa, a priori sobre el papel, bueno pues una etapa plana en la que se prevé quizás menos espectáculo de cara al espectador, pero bueno hay una máxima de ciclismo, son los ciclistas los que deciden si una etapa es dura o no, si una etapa tiene espectáculo o no, así que expectantes de ver lo que puede pasar, parece que esa diferencia de los escapados se está reduciendo, pero seguro, seguro que visto lo de ayer tendremos acción. Tenemos noticias que contar, tenemos actualidad de esta vuelta a Burgos, que contarles todo eso y mucho más a continuación en Demarraje. Por cierto, no hemos hablado nada del viento, ¿aparecerá? Ahí está la duda, ¿vendrá el viento o no vendrá el viento? Ahora a continuación nada, en medio minuto aquí en Demarraje. Este próximo día, sábado 1 de agosto, el mejor ciclismo se vive en ACUP Radio, desde las 2 de la tarde, Demarraje te contará la Estrade Bianca, la carrera de las carreteras blancas. Ya sabes, vive el mejor ciclismo del mundo en directo en radio.acup.es, en la app de ACUP Radio, en facebook.com barra ciclismo de Demarraje, en twitter arroba Demarraje web y en youtube en Radio Demarraje. ¿Sigues pedaleando? Nosotros sí, con Adrián Gilbregón y el equipazo de Demarraje, aquí en ACUP Radio, donde tú cuentas. Bueno, Xavi, no te voy a poner la tesitura de ayer, lo primero de pedirte favorito para el día de hoy, porque lo primero que tenemos que hacer es, hoy sí, no sé si lo van a poder captar nuestros oyentes con el sonido del ciclismo, como ese sonido que decía yo ayer, ¿no?, del helicóptero, de que nos llena el ciclismo, pero bueno, hoy sí que vamos a tener ese sonido ambiente. No sé si nuestros oyentes van a ser capaces de percibirlo, porque el volumen en ocasiones no es muy alto, pero nos traslada y... Que me pongo romántico, que escucho ya las motos, el helicóptero y ya me pongo romántico. Nos mete en carrera de lleno, por si faltaba algo, ese sonido ambiente nos lleva hasta primera línea de la carrera. Noticias que decía yo que teníamos que contarles. Vamos con todas referentes al coronavirus, todas referentes a noticias que esperemos que queden ahí. El equipo Emirates, que es uno de los que hemos visto tímidamente, decía yo, en cabeza del pelotón, les hemos visto, como digo, tímidamente, 50,6 kilómetros para el final, 2,20, se ha estabilizado ahí un poquito la diferencia desde que hemos arrancado, todavía quedan 50 kilómetros, queda mucho terreno para que los corredores, el pelotón de caza a los fugados. Decía el equipo Emirates, ya saben, ayer Dowsett no terminó, que venían los dorsales oficiales, no salió del equipo Israel y Emirates ha retirado a tres corredores, Andrés Camilo Ardilla, Juan Sebastián Molano y Cristian Camilo Muñoz. Los tres colombianos han sido retirados por el equipo de Machin por estar en contacto con un positivo de coronavirus. Los tres han estado en contacto con una persona que ha dado positivo, no esa persona está ajena a la carrera, no está en carrera, pero por precaución les han retirado. Bueno, como decíamos antes, un equipo importante, un equipo que en un día como hoy tenía que trabajar, o trabajará seguramente para las opciones de Fernando Gaviria y de Massimiliano Richer, montar ese treno, yo les daba como uno de los favoritos para montar el treno en el día de hoy, con tres corredores menos, por mucho que quizás sean más de corredores de montaña, les va a perjudicar muy mucho. Sí, sí, porque recordemos que los equipos están formados por siete corredores en esta Vuelta a Burgos, bueno, pues al final se quedan con cuatro y con cuatro pues es mucho más difícil la táctica. Me parece un acierto, lo de reducir el número de corredores, se amplía el número de equipos y al final ves más pluralidad. Noticia en cuanto a Milan Sanrevo, ha salido nada, hace poquito antes de comer y, bueno, pues van a reducir la carrera que se celebrará este sábado, no, el próximo sábado, el día 8 de agosto, se va a reducir en un corredor los equipos, van a partir seis, si no me equivoco, y eso va a dar cabida, me parece que es, a dos equipos más. Todavía mejor. Referente a lo que tú. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con esa medida porque, bueno, pues cuanto más probabilidad a nivel de equipos, a nivel de tácticas, más bonita es la carrera. Noticias referentes al coronavirus, por terminar con ello. Movistar, desde el propio fuentes oficiales del equipo, según han podido saber nuestros compañeros de ciclo 21, ni confirman ni desmienten esta información que llevaban varios medios internacionales. Movistar habría pedido que la organización tenía que haber sido más dura con el equipo israelí y no haberles permitido competir. No sabemos si el equipo israelí y ahora dirían lo mismo del equipo emiréis. Decían que, bueno, pues, que muy bien, por ejemplo, en el caso del equipo emiréis, ayer han competido. Bueno, es un tema muy peliagudo, está ahí esa información, desde el fuentes del equipo, según han confirmado nuestros compañeros de ciclo 21, ni confirman ni desmienten, no dicen nada desde el propio equipo Movistar, pero ahí estaría un poco, no sé si la polémica, pero sí la razón o esas controversias, digamos, en un tema que es peliagudo y en un tema que es complicado de gestionar. Eso en cuanto a coronavirus. En cuanto a noticias, parte médico de ayer, lo habrán visto ustedes. Tenemos, bueno, los abandonos que ya he dicho de Alex Dowsett, de los tres corredores de Ardilla, Molano y Cristian Camilo Muñoz, del equipo emiréis y además Sebastián Elano, no, perdón, su lusación de hombro. Le veíamos que no se movía, decía estoy clavícula, lusación de hombro y, finalmente, Lemeritz, el corredor del Jumbo Visma, se llevó, podemos decir, la peor parte, con esa amputación del dedo. Bueno, pues, se lo han reconstruido y ahora tiene que esperar unos días y, bueno, pues, va a perder un tiempo muy preciado y en esta temporada que, tan solo 20 años, el joven corredor, en esta temporada que va a estar todo muy comprimido, esas cuchillas que tú mismo decías en la red. Problema de los quitamiedos, sí, ya no solo para los ciclistas que, al final, bueno, pues, solo, digamos, van a tope en este tipo de circunstancias de carreras, pero sí para los motoristas, ¿no?, los que van por la carretera y, por cualquier circunstancia, pues, pueden sufrir una caída por un charco de aceite, por un chaparrón, al momento, yo, delante de mí, he visto como a 20 kilómetros por hora se caía un motorista, ¿no?, afortunadamente, pues, no llegó hasta el quitamiedos, pero la verdad es que es un peligro añadido en la carretera para las dos ruedas. 46,5 kilómetros se para, el final, 2,18, de momento, esa diferencia estabilizada, la carretera transitando, la carrera, mejor dicho, transitando por una carretera típica de la zona burgalesa, de la zona castellano-leonesa, una carretera bien espantada, sin arcen, pero con sus dos carriles, podemos decir, una buena carretera, y, les decía yo, el viento, bueno, decíamos ayer que el viento quizás no podía hacer tantos estragos como lo hizo ayer por aquello de no ir en una misma dirección, yo tengo que confesarles una cosa, no puede estar Luis Aparicio con nosotros, pero yo esta mañana he hablado con él y tengo que contar su opinión, porque me parece interesante para la retransmisión, lo quiera o no lo quiera, yo lo voy a contar lo que me ha dicho, me ha dicho, no, al contrario, en un día como el de hoy, sería, si haría viento, que no está haciendo el viento con la fuerza que, de hecho, vemos los árboles que se mueven, hace muy poquito viento, en algún tramo no apareció el viento, pero decía, al contrario, si aparecería el viento como hacía esta mañana, que hacía un poquito más de viento cuando nos hemos despertado, en esos tramos es más fácil que se produzcan abanicos, porque los equipos dicen, vamos a full en un tramo y consolidamos el abanico, bueno, pues ahí está el diferir de pareceres, pero, en cualquier caso, lo más probable, hoy tendremos el primer desenlace al sprint, la primera gran volata de esta vuelta a Burgos, luego vamos a poner el foco sobre los hombres, porque la gente importante para la etapa de hoy, para conseguir la victoria, porque nos va a dar mucho de qué hablar esta etapa, nos va a dar pie a tratar temas de los que no tratamos ayer, a lo largo de la retransmisión, quiero tratar el tema, sobre todo, del coronavirus y del ciclismo, que me hubiera gustado tratarlo ayer y no nos dio tiempo, pero, si te parece, vamos a poner en orden, además nos va a dar tiempo hasta para hablar de las diferencias que hablamos ayer, vamos a poner en orden quién lleva los mallots, el mallot morado, por cierto, morado medio rosa, un morado difuminado medio rosa, lo ha hecho en esta ocasión en Gobi, que es la marca, en cambio de proveedor, la organización de la vuelta a Burgos, y a mí me ha parecido precioso, pero, y nunca peor dicho, para, nunca mejor dicho, para gusto de los colores, el mallot morado lo lleva Félix Groscharner, ya saben ustedes, vencedor en el día de ayer, ocho segundos por delante de Joao Almida y Alejandro Valverde, Valverde, el rojo de la montaña lo lleva Gotson Martín, con 16 puntos, y lo vas a ir llevando en el día de mañana, porque no tenemos pasos de montaña, 12 puntos para Diego Pablo Sevilla, 10 puntos para Jets Sebol, el verde de la regularidad lo lleva Lesaramburu, que es cuarto, y explicamos por qué, Félix Groscharner es el líder de la regularidad, el primero en meta, 25 puntos, 20 puntos para Joao Almeida, Joao Almeida es el mejor joven, con lo cual lleva el jersey blanco, Alejandro Valverde es tercero, con 16 puntos, lo debería de llevar él, pero suponemos que aquí se ha seguido la misma interpretación, que si recuerdan ustedes en la Vuelta a España del año pasado, si recuerdan ustedes el caso, Nairo Quintana llevaba siendo, no sé si cuarto o quinto, el mayor verde, siendo el cuarto o quinto en la clasificación de la regularidad de la Vuelta a España, en este caso, Félix Groscharner lleva el mayor de líder, que está por encima, Joao Almeida lleva el mayor de mejor joven, que la organización entiende estar por encima, Alejandro Valverde, como no es suyo en propiedad, no está obligado a llevarlo, por llevar un mayor de campeón nacional o campeón del mundo, que estaba en la misma tesitura durante la Vuelta a España del año pasado, así que pasaría al cuarto, que es Aless Aramburu, el hombre de Astana, el que lleva ese mayote verde, y el mayote mejor joven, ya lo he dicho, lo lleva Joao Almeida, en el mismo tiempo que Aless Aramburu y David Goudou, por cierto, se nos escapó ayer hablar de David Goudou, seguramente que hablaremos mañana y el sábado más de él, pero no lo hemos dicho, nos hemos fijado quizás mucho en Arnaud de Mar, en el equipo Groupama, pero ahí con el joven francés David Goudou, también seguro que oposita para la clasificación general. Mejor, por terminar con aquello de las clasificaciones, mejor castellano-leonés, Ángel Fuentes, el corredor burgalés de precisamente el Burgos BH, no sé cuánto mérito tiene, mérito tiene, mérito tiene para él estar ahí, pero es el único castellano-leonés, va a subir todos los días al podio. Y la general por equipos, Gora Hasbro, es el mejor equipo, esta mañana en el contón de firmas han recogido el premio, que llegó 8 segundos por delante del equipo Ineos, y ya 23 de que único que esté junto con el equipo Astana. Puesto un poco sobre la mesa, toda la información y todo contextualizado, sobre todo el tema de Mayotte, sobre todo la casuística de ese Mayotte verde de la irregularidad, que lo lleva el cuarto clasificado. Y un pequeño apunte respecto a la retransmisión de ayer, se eliminaron esos cortes que en principio habían dado, así que hay un pelotón de corredores a 8 segundos, entre los que está uno de los escapados. Por eso que no sonaba que ese corredor llegara entre los primeros, pero eliminar esos cortes figura a 8 segundos, y ahora mismo pues es yo creo que la única preocupación del pelotón. Sí, sí, sí. Sería el líder virtual, pero bueno, quedan 42 kilómetros, está estabilizada la diferencia en dos, yo creo que el pelotón decidió en un momento dado que había que bajarla, estaba a más de tres, la bajó a dos, y ahora pues lo que se garantiza con esto es que no haya nuevas fugas. Sí, bueno, por dar un poco de datos de Alessandro Fedeli, el italiano, nació en el año 96, 24 añitos, si no los ha hecho, los hará en los próximos meses, ese dorsal 172 sería virtual líder, y también hay otro corredor que sería, entre comillas, peligroso, porque bueno, sobre todo para llevar el maillot de líder en el día de mañana, porque por hora de llegar todos juntos se asegura llevar el maillot en el día de mañana, Ángel Fuentes sería el otro corredor que a 1.55, se situaría segundo en la clasificación en general virtualmente, ya le quedan nada, 8 segunditos, porque quedan 2.03 a los 5 corredores escapados, 41,9 kilómetros para el final, escapados, tenemos a Burgos, a Caja Rural, al equipo Kern Pharma, y al Nipo, y se me ha ido por aquí uno, al equipo Cometa, de los 5 equipos escapados, 4 españoles, a destacar la actuación de los españoles. Sí, 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 en este tipo de vueltas además, bueno, pues yo creo que los corredores, los directores se sienten más cómodos, y bueno, también hay que reconocer que hoy está haciendo muchísimo calor, está haciendo más calor que ayer, y yo creo que ahí los corredores españoles tienen una pequeña ventaja sobre el resto europeo. Y mañana dan más calor todavía, mañana dan más calor. Bueno, mañana llegamos a Picón Blanco, que miramos ahora ahí a cola del pelotón a Mads Pedersen, al campeón del mundo, que ayer lo pasó mal, los últimos metros y los últimos kilómetros de la etapa, llegó a 11 minutos, del primer clasificado, del líder, y bueno, pues la posición 146, nos ofrecerá también la televisión esa posición, y bueno, pues lo pasó mal. Decíamos de los equipos españoles dejándose ver, y decíamos del calor de mañana, sí que llegamos a Picón Blanco, sí que estamos por el norte de la provincia de Burgos, que quizás el estar por la montaña apazó y fue un poco el calor, pero van a pasar auténtico calor. Cuando hablaban de jugar a fútbol, a unas temperaturas de 30 grados, bueno, pues seguro que había algún ciclista que decía, bueno, pues eso lo hago yo todos los veranos, también hay que decir que no son deportes iguales, son deportes completamente diferentes. Un día sí y otro también, que eso también hay que valorar. Efectivamente. En 4, 3, 4, 5 horas, es maravilloso. 40,5 kilómetros para el final, ya baja esa diferencia por debajo de los 2 minutos, 1, 59, concretamente, por cierto, habituyéndose ahora mismo, el equipo de Max Pedersen, por cierto iba a decir, me han pasado imágenes de carrera de ahí en directo de Burgos y de Villadiego, concretamente, que era donde salíamos, de Castrojeriz, que era donde salíamos hoy. De antemano tengo que pedir perdón por las veces que a Castrojeriz le llame línea de meta, Villadiego le llame línea de salida. Razón. El año pasado vivimos final de la Vuelta a Castelo en Castrojeriz. El año anterior vivimos y estuvimos ahí en Castrojeriz con el final, también creo, de la segunda etapa de la Vuelta a Burgos. Así que, de antemano, pido perdón por las veces que intercambio. En la salida de Castrojeriz, me pasaban imágenes de los coches del equipo Emirates. Y bueno, yo quiero uno para mí, ¿eh? No, no les has llegado a ver, Xavi Ramos, pero te voy a dejar a ti la papeleta para que los puedas describir. Yo quiero uno para mí. Sí, sí. Unos BMW, bueno, absolutamente espectaculares, ¿eh? Así que yo le voy a llamar a Machin a ver si nos deja uno. Yo me imagino que sea algún tipo de renting que hayan obtenido aquí en España. Sí, bueno, sí, porque es la matrícula... Con la matrícula que tienen y porque, bueno, pues a lo mejor han tenido dificultades para trasladar sus propios vehículos. Sí, porque sobre todo no vienen tuneados, no vienen con... Claro. Además, cuando lo comentamos, ¿por qué? Tenemos otro tema también que comentarlo, que ese tema, ambos temas, el tema de los coches y el tema que vamos a comentar ahora, porque digo, la etapa nos va a dar tiempo para mucho. Mira, razón del calor, Hamilton, el 2A número 92 del equipo Mitchelton, ojo que había ahí un enganchón, vale, se soluciona sin problemas. Mayotte negro, negro parece la camiseta, hacíamos referencia al fútbol, de la Juve, porque tenía ahí unas rayas blancas, simboliza el calor y esas sales, ¿eh? Bueno, pues ha sudado de lo lindo y está sudando de lo lindo, Hamilton. Decía yo el tema de los coches, que sí que me sorprendía y lo que dices tú, porque no vienen tuneos. 38,9 kilómetros para el final. Fíjate lo que tiene la tierra de campos, porque están en la zona occidental de la provincia de Burgos, prácticamente tierra de campos, pues ahora mismo el pelotón, a lo lejos, podría ver a los escapados que están un minuto 55 por delante. Bueno, es que esas rectas, esas rectas cuando salgo en bici, me matan. Sí, sí. Me matan las subidas, me matan las rectas, lo único que me matan son las bajadas. Desmoraliza, desmoraliza, sí, sí, sí. Bueno, y lo que habría sido, si aquí habría soplado el viento, como lo hizo ayer, lo que habría sido, si habría soplado el viento, luego quedaba por ver lo que hablábamos, lo que les decía yo, diferentes pareceres entre nuestro compañero Apa y yo, de si es terreno recorrido para abanicos o para esos cambios de dirección o no, pero si hubiera soplado el viento, carretera a mí me parecía más perfecta, en buen asfalto, además recién asfaltada, ni muy ancha, que cabe mucha gente, ni muy pequeña, que cabe poca gente, o sea, carretera perfecta para que se hubiera hecho abanicos. Se podría haber casi, casi decidido la vuelta. Para meter cuneta, te imaginas ahí, meter cuneta porque la cuneta es literalmente ya vegetal. Sí, sí, para que nos sentamos, ahí no hay arcén, no hay nada de arcén, entonces directamente pasas de la calzada a la cuneta. Sí, sí, y es tocar verde y es caída asegurada. Y el otro tema del que les decía yo, el otro detalle, es que el equipo Ineos, en los coches, tenía dos tipos de bicis. Me lo pasaba Luis Vicente Aparicio, también esta mañana, a cambiar de bicicleta, tiene algún problema, algún pinchazo, pinchazo para rencor en el pool, en la rueda delantera, frenos de disco, yo creo que ya lleva así, frenos de disco, pero bueno, sin ningún tipo de problemas, sacan el eje. Ahí va nuestro compañero, Luis Ángel Gómez, de Foto Gómez Sport, que tan buena foto nos hace para pillar el instante, así que al terminar la etapa, veremos esa instantánea del cambio de rueda de Renco y Benepul, que ya se reincorpora al pelotón sin demasiados problemas, 37,2 kilómetros para el final, 1,57, lo que le queda a la fuga, les queda a los corredores cabeza de carrera y bueno, pasto, no lo hemos dicho, pero, el pelotón, que va a hacer lo que quiera con los fugados, en el momento en el que quieran. Esa es la sensación, esa es la sensación que le está dando ahora. El equipo Ineos, hablábamos de los coches del Emirates, hablamos de las bicis del equipo Ineos, me pasaba Luis Vicente Aparece, me decía, me pasaba un par de fotos de los dos coches y me decía, fíjate en unas y fíjate en las otras. Unas era el modelo nuevo, yo les tengo que confesar que tema de bicicletas, de mecánica, no soy para nada experto, pero bueno, me decía, él que sabe mucho más que yo en este tema, unas en un coche van las bicis del modelo nuevo y en otro las bicis del modelo anterior y me decía, raro, hay ese detalle que no todos los corredores lleven las bicis del modelo nuevo, por lo menos en la bicicleta de recambio por si ocurre algo y me dejaba ahí la cosa de, por cierto, vemos el coche del Bahrain, también tenemos que comentar una cosa sobre Bahrain que ha pasado durante este confinamiento, lo que decía yo, y no os va a dar mucho para hablar y para poner encima de la mesa la actualidad del mundo de las dos ruedas. me decía, dice, ¿tenrían algún problema ahí económico, algún problema de material para no llevar todos la misma bici? Bueno, pues ahí estaba el detalle. Sí, también puede ser dentro del periodo de adaptación, supongo que en los meses de enero y febrero pues a lo mejor no dieron mucho de sí, sobre todo a nivel competitivo para que los corredores se adaptaran y puede ser que haya corredores que en un momento dado estén más cómodos todavía con la bicicleta del año anterior, no lo sé. Renko Ebenepul que no ha llegado todavía a ese grupo pero bueno, ya Andrea Paggioli, el compañero, ese dorsal número 74 bajaba a ayudarle. Por cierto, no hemos hablado del ritmo que llevan, van más o menos en el horario intermedio, nos quedan ahora mismo 35 kilómetros coma 5 para el final y vamos un pelín más tarde, van rodando un pelín más lento, tendrían que haber pasado por el kilómetro 34 por la localidad de Sassamón hace un minuto pero bueno, son, tenemos con 2-3 minutos de retraso en toda cosa, en cualquier caso se va a recuperar al final con el incremento que se va a dar. En cuanto al material, decía Alejandro Valverde en una entrevista especial que hicieron en Ciclismo a Fondo hace un par de meses, creo que ha sido, por su 40 cumpleaños que el propio Alejandro Valverde lo decía que este confinamiento una de las cosas que le ha servido es para hacerse, adaptarse al nuevo material, recordemos que han cambiado a frenos de disco, no han cambiado la bicicleta en sí, pero sí han cambiado las ruedas, llevan Zip ahora para esos frenos de disco y también han cambiado de Campagnolo, les he dicho, no soy un experto en este tema de marcas y de bicicletas, pero en cualquier caso este año Movistar lleva ruedas Zip y el grupo de SRAM y decía Alejandro Valverde que él lleva ya mucho tiempo compitiendo, mucho tiempo con el nuevo material y que había pasado, que le había costado en el inicio de temporada arrancar y hacerse al nuevo material y ahí está ese paso por Sassamón, conocerán ustedes la localidad por Sassamón, yo lo tengo grabado el año pasado de la Vuelta a Burgos de la Publi y quería agradecer y hay que decirlo, que eso es de Sassamón, aunque nosotros no nos llevemos nada, pero hay que decirlo que apoyen el ciclismo y que apoyen una carrera. Hace 20 años ya estaba en la Vuelta a Burgos así que es una marca emblemática de Burgos que ahí está, lógicamente yo creo que ellos también consideran como positivo el hecho de que se pueda disputar en Burgos una Vuelta de esta categoría, por lo tanto, bueno, si lo que decimos ayer, win to win, todo el mundo gana. Veo ahora en cabeza de pelotón al equipo NTT, ha puesto a uno de sus hombres, lo hemos comentado al inicio de la retransmisión, pero bueno, el equipo NTT que también va a querer buscar ese final de etapa y que a pesar de que el grueso de trabajo lo está llevando Bora, también se está implicando. No lo comentamos ayer porque fue desde que empezamos una, bueno, pues un torbellino de cosas, pero ya lo sabrán ustedes, pero hay que siempre, nunca está de más reseñarlo, ¿no? Nicolás Dlamini, el corredor sudafricano, sustituye a Carlos Barbero, que días antes de esta vuelta a Burgos se rompió la mano, no ha podido tomar la salida de la carrera de casa y yo por una parte, por una parte, sí, por una parte, por la parte no me alegré, por una parte me alegré, lo explico, no por la parte mala de que no pueda estar Carlos Barbero, pero me alegré de que Dlamini estaría aquí. Si recuerdan ustedes, finales de navidades, finales del 2019, Dlamini es un corredor que sufrió un terrible incidente en su país, entró a entrenar en un parque que una zona se supone que protegida y bueno, pues los policías de allí de Sudáfrica le metieron de malas formas en el coche, le llegaron hasta romper un brazo y me imagino que no han tenido que ser unas semanas fáciles para el corredor recuperándose de aquella lesión y de aquella actuación, podemos decirlo yo creo, vergonzosa en ese caso de la policía, así que yo me alegro de verla aquí en la Vuelta a Burgos y de verle bien y de verla haciendo seguro lo que más le gusta. Son historias de superación que, bueno, tan típicas en el deporte, pero en el caso del ciclismo todavía más. Decíamos, hablaba yo sobre el tema de Valverde que le había costado adaptarse al nuevo material y decía yo que veía el coche de Bahrein y que este año la denominación es Bahrein McLaren por aquello de que McLaren ha entrado a, anda, que si llegan a venir aquí con los coches de McLaren, bueno, vamos a ver qué coches lleva el equipo Ineos al Tour que va a llevar también unos todoterrenos espectaculares, vamos a ver también qué coches llevan, bueno, en cualquier caso, el equipo Bahrein McLaren este año patrocinado precisamente por la escudería yo creo que lo más conocido es todos, por la escudería Fórmula 1 McLaren, bueno, pues puede ser que de cara al año que viene a 2021 vuelva a cambiar la denominación y McLaren deje de ese patrocinio, son habladurías, son rumores del mundo del ciclismo, del mundo de las dos ruedas, pero ahí está un poco la noticia y el ver qué pasa al final porque tenemos ahí a hombres importantes españoles como Miquel Landa o Pillo Bilbao, ambos están aquí, hay que ver qué pasa con Bahrein y con muchos equipos que van a sufrir como en todos los deportes muchísimo tras esta crisis, mira, precisamente, nos mostraban ahora Nicolás de la Miquel. Sí, 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 bueno, yo, es verdad que en el ciclismo pues cada vez hay más tipos de intereses, ya no solo publicitarios, en este caso, la entrada de McLaren, los famosos túneles del viento que ya se han hecho muy habituales. no sé si para el ciclismo servirán o no, para la Fórmula 1 por lo visto los túneles del viento de McLaren deben de ser viejos, no entiendo, si no entiendo mecánica de tampoco me quiero meter en un charco, pero por lo último que comentaban, porque bueno, un servidor le gusta a todos los deportes y he de decir que soy un apasionado también de los coches, pues comentaban que los túneles del viento de McLaren por lo menos para desarrollar la Fórmula 1 tenían que alquilar otros en Alemania, no sé si para el ciclismo les seguirá valiendo. Sí, pero bueno, ya digo que esa tecnología incluso en el diseño de bicicletas más aerodinámicas y bueno, pues seguro que seguro que esa entrada al ciclismo de una marca como McLaren pues puede contribuir, veremos a ver cómo se cristaliza. Estamos viendo y esperemos que así sea. La Mini, sí, precisamente el corredor de McLaren. Supuestamente los jefes de filas. Bueno, yo creo que en el caso de NTT yo no diría que hay un jefe de filas, claro, yo creo que esos casos en los que se dan los dursales por apellido vienen con Dramini, vienen con Dival, vienen con Luis Menges, vienen con Giacomo Nitzolo, con Ben O'Connor, con Max Weiser y con Danilo Wiss. Es un equipo que precisamente ahora que lo comentabas, bueno, en el día de hoy podrían, se supone que van a intentar la victoria porque están ahí lanzando el pelotón y manteniendo el ritmo, por cierto, ahora sí se ha reducido drásticamente esa diferencia, ¿eh? Sí, sí. 1'10", 30,4, aunque entiendo que al pelotón le va a interesar mantener esa diferencia a los escapados porque al final no te interesa cazar muy pronto. Precisamente, uno de los coches del equipo Emirates aparcados en la cuneta son irreconocibles, aunque no lleven los colores del equipo y decía que a falta de 30 kilómetros tampoco les interesa cazar muy pronto porque me parece que hay un primer paso por línea de meta, por lo menos todavía nos queda otro paso por Villadiego. Es verdad que habrá un circuito después en Villadiego de aproximadamente unos 28 kilómetros. Sí. Sí, desde el primer paso por línea de meta 23 kilómetros. 23. Es verdad que ahí va a haber giros porque tienen que dar la vuelta completa y yo creo que ahí tampoco esperan que haya muchos intentos de escapados. Sí, por lo menos que no se les vaya la mano, tenerles ahí a un minuto, 1.04 que están ahora. Es posible que quieran controlar ya esos últimos 20 kilómetros ya de forma total, ¿no? El pelotón. Y yo decía lo de la mini por el tema de que lo estábamos viendo como aguador, ¿no? Estaba recogiendo el agua para sus compañeros. Sí, bueno, yo creo que en principio quizás ni solo tendría que ser el hombre importante del equipo NTT para hoy. Perdona, hay discordia entre los cinco escapados. Le sabía que estaban ya mirando para atrás y uno de ellos creo que precisamente Alessandro Fedeli le decía a sus compañeros vamos, vamos, claro, es el más interesado en que la fuga cristalice. Ahí lo vemos hablando con los demás de la fuga porque bueno, pues ve esa opción, ¿no? Con ese giro de esos últimos 23 kilómetros de dificultar el trabajo del pelotón para abortar esa escapada. Sí, bueno, aunque es complicado, es complicado, hay que recordar que yo me confundí ayer, no hay bonificaciones en esta vuelta a Burgos y con llegar con 8 segundos de ventaja le valdrían, ¿no? Ahora el bueno de Jesús Hernández dando, es compañero de Alberto Contador, dando indicaciones a su corredor al paso por Villegas dando indicaciones a su corredor precisamente a Ricardo Berza y bueno, pues intentando mantener el acuerdo ya 54 segundos ya lo empiezan a ver muy complicado y bueno, pues hay diferentes pareceres entre los jugados. Por terminar con el equipo en TT, bueno, pues un poco el trabajo que decíamos quizás para Nick Solo para Max Weiser alguno de los dos corredores que serían un poco los más expertos al sprint y Solo ya fue líder el año pasado recordemos que si llegan todos juntos hoy con casi 100% de probabilidad no habrá cambio de líder porque no hay bonificaciones y si llegan todos juntos al sprint el mayor molado seguro que se mete ahí. Por cierto, tú ayer te confundiste a la etapa dijiste es Lucas Polsberger y bueno, pues le has dado una buena noticia. No sé si tú o el equipo pero tenemos que hablar hoy para él de una buena noticia. Ha renovado hasta 2022 con el equipo al igual que César Benedetti también hasta 2022 y que Massimilian Schackmann el campeón alemán hasta 2024. Así que bueno, ayer salió nos salió ahí el nombre y en el día de hoy ha salido también por la renovación. Se asegura el contrato. 27,4 kilómetros para el final 46 segundos las oportunidades entre cero y ninguna. Sí, sí, han puesto ya la directa, ya no hay vehículos de asistencia, solo las motos entre ambos grupos y bueno, la caza de los jugadores es inminente. Creo que hay tres kilómetros hasta el próximo paso por Villadiego, el último paso por la localidad, final de etapa y es posible que incluso antes de llegar ya les den alcance porque el ritmo es muy alto. Aunque hay ahí un intento de dos de los fugados de, bueno, hay un intento de aceleración. Yo creo que los dos han dicho vamos para adelante y el que, a ver quién nos sigue. Sí, y el que se queda precisamente era el líder virtual, Alessandro Fedeli, bueno, se queda ahí un poquito diciéndole a Ricardo Berza, diciéndole qué pasa, no me sigues, bueno, quedan ahí, ya sabes. Esa discordancia parecía que se quedaba pero no, llega fácilmente a los dos de adelante que son Kiko Galván y Joel Nicolau, Ángel Fuentes, el burgalés y Ricardo Berza que ya pierden esos metros. En todo caso, los cinco son carne de pelotón pero hay que recordar que aquí está el premio de la combatividad. No lo hemos comentado ayer pero fue para Jets Sebol, el corredor de Burgos en BH y hay que decir que está aquí en juego el premio de la combatividad. Sí, que normalmente será para uno de estos cinco hombres, quizás para Fedeli, ¿no? Bueno, pues el más interesado o por lo menos para uno de los hombres de los tres que ahora están en cabeza. Los otros dos parecían tirar la toalla, además había discrepancias entre ellos para ver quién tenía que intentar enlazar con los tres cabezas de carrera. El pelotón seguía con la punta de lanza aunque a un ritmo asequible para todos los componentes del gran grupo y bueno, pues 25 kilómetros, apenas kilómetro y medio para llegar a Villadiego y comenzar ese recorrido de unos 23, 24 kilómetros en principio en dirección este. Lo que pasa es que hoy con la ausencia de viento pues es poco significativo. Pues yo creo que llega el momento de decir nuestros favoritos, de decir a quién vamos a en el día de hoy a quién vamos a gafar. Llega el momento de decir nuestros favoritos. Mete preparando ayer te di la opción de decirme o no decirme hoy ya no te doy la opción. Momento de nuestros favoritos 25,1 kilómetros para el final 37 segundos los que quedan a los 5 fugados que bueno pues se vuelven a recomponer el que se ha quedado ya cortado ha sido Ángel Fuentes así que siguen en cabeza de carrera Alessandro Fedeli Joel Nicolau Kiko Galván y Ricardo Berza. Esos 4 hombres que se encabeza de carrera Ángel Fuentes que va a ser engullido ya por el pelotón a falta de 24,8 kilómetros para el final. En Disco Bolo Sport fabricamos mascarillas reutilizables con el diseño que tú quieras. Entra en discobolosport.com barra salud pide tu modelo favorito para estar bien protegido y te lo llevamos a cualquier punto de España. Hay 4 tallas disponibles niño infantil mujer y hombre oye y si tienes entre 3 y 12 años puedes diseñar tu propia mascarilla entrarás en un concurso semanal con un premio de 60 euros para gastar en el comercio valentino pero además puede que te toque un fin de semana con tu familia al Parque Warner de Madrid contacta con nosotros en salud arroba discobolosport.com o por teléfono al 979 10 23 24 Pide tu mascarilla ya Seguimos atacando en Demarraje donde podrás encontrar todo el ciclismo con la mejor grupeta porque tú cuentas 24 exactamente kilómetros para el final 40 segundos ahora para los 4 corredores de cabeza Ángel Fuentes que fue ya en cullido por el pelotón siguen en cabeza Joel Nicolau Ricardo Berza Alessandro Fedeli y el corredor del equipo Ken Pharma Kiko Galvan decía yo vamos a hacer nuestra porra y como hoy me da a mi que no vamos a utilizar esta sintonía y lo de hacer la porra normalmente agafamos que te parece si ponemos la sintonía estrella venga favorito yo voy a decir Cavendish que no sé exactamente en que estado de forma está pero sin duda es el sprinter con más nombres de los que están Gaviria podría estar pero yo creo que tiene ese handicap de no poder preparar muy bien el el sprint por falta de efectivos así que yo me decanto por Cavendish pues me decanto por el segundo hombre que has dicho Fernando Gaviria yo voy a agafar a Fernando Gaviria así que ya saben no va a ganar si tiene que jugarse su dinero no va a ganar ni Fernando Gaviria ni Mark Cavendish o si quien sabe cualquier parecido de lo que les hemos contado con la realidad puede ser pura coincidencia primer paso por línea de meta no es el definitivo pero seguro que Cavendish que Fernando Gaviria que Maximiliano Richez también quien sabe si para buscar su oportunidad o para ayudar al colombiano a su compañero Arnaud de Mar ya como ni solo más Wileset bueno pues nombres importantes que tenemos aquí en la vuelta a Burgos nombres importantes al sprint van a tomar van a apuntar donde están las vallas donde están las referencias y donde están para saltar en este primer paso por línea de meta que van a hacer en 40 segundos 22,8 kilómetros para el final para los hombres cabeza de carrera esos 40 segundos que faltan para que cruce el pelotón es la diferencia que separa al gran grupo de los cuatro hombres cabeza de carrera no vemos mucho público eso es buena noticia ya saben la vuelta a Burgos responsable tiene que verla desde casa en todo lo posible desde casa con la televisión con teledeporte con la 8 con la televisión vasca si nos están siguiendo desde fuera de España con la televisión de su país pero en todo caso lo más importante con el audio de marraje que además lo pueden pausar y ponerlo a la vez de la televisión 39 segundos ahora hacen el pelotón los que separan al pelotón de la cabeza de carrera hace ese primer paso por línea de meta el pelotón bueno ahora ya sí lo que decíamos les tienen ahí a tiro de piedra podemos decir a 40 segundos y bueno pues ha cogido el pelotón van a un ritmo tranquilo va bien ancho ocupando la carretera seguro que alguno ya va viendo donde está el autobús del equipo viendo diciendo bueno quedan ya 20 kilómetros para llegar al bus luego ir al hotel alguno ya está pensando en el día de mañana y los sprinters algunos de los nombres que he dicho yo y muchos más que se van a jugar ahí apareciendo ahora es el equipo de Keunin que por cierto no hemos dicho a nadie del equipo de Keunin vienen también con corredores importantes quizás Renko Benepul coge toda la luz toda la estrella coge todo lo que asombra todo lo que enfoca al equipo de Keunin pero sobre todo vienen con un hombre también importante que se me había quedado bien el tintero Sam Bennett el campeón irlandés Sam Bennett que es uno de los hombres importantes también para el sprint y de Keunin sabe mucho de luchar en el sprint y hay parón en el pelotón muy claramente sube esa diferencia 44 segundos carretera ancha desaparece la punta lanza aunque ahora por la derecha ha intentado progresar pero bueno se quedan ahí simplemente para coger posiciones los hombres del Michel Toro se han resistido se han resistido los cuatro fugados a dejarse pillar por el pelotón dejarse atrapar por el pelotón eso les ha servido para mantener esa diferencia de 40 ahora 42 segundos y muy claramente también aprovechando este momento de avituallamiento en el pelotón pues bueno pues hay un pequeño parón difícil difícil porque si además bueno van a rodar estoy mirando el recorrido ahora es una carretera nacional hasta que lleguemos a las hormazas es una carretera más o menos tranquila donde el pelotón va a poder rodar con tranquilidad no eso sí sin nervios que ya saben cuando se va más tranquilo es cuando normalmente pasan las cosas y ocurre lo más inesperado pero bueno el pelotón rodando con esa tranquilidad ocupando el ancho de la carretera como digo hasta las hormazas aproximadamente unos 6 kilómetros les quedan de una carretera una carretera ancha en línea recta prácticamente 36 segundos les han vuelto a reducir la diferencia y en cuanto quieran les van a les van a dar caza 20,2 kilómetros para el final esto va entrando en ebullición no como ayer que fue todo ahí de repente pero poquito a poquito se está cocinando esa ventaja esa victoria casi lo más seguro podemos decir al sprint 33 segundos los que les van quedando ahora lo que decías tú les ve es una recta en este caso de 6 kilómetros prácticamente habrá alguna curva pero ahora por arenillas de Villadiego 6 kilómetros prácticamente hasta las hormazas con ese medio minuto les van les van a cazar en cuanto quieran de forma cruel que es lo que lo que más duele les están manteniendo ahí al final les van a cazar a menos de 10 kilómetros para la meta pero bueno chapó por estos cuatro que cuando ya veían que les estaba atrapando el pelotón han hecho una última apuesta y bueno pues encabezados por este hombre por Fedeli que ha disfrutado de su liderazgo virtual durante buena parte de la etapa podría decir que durante una hora hora y media dos horas ha sido el líder de la carrera y bueno pues agradecer porque también de cara al espectáculo pues bueno pues estas iniciativas se agradece y al final a los patrocinadores veía yo ayer relaciones en redes sociales del propio equipo que nos arma y hoy otra vez con el mismo corredor con Kiko Galván bueno pues son patrocinadores que tienen que y equipos que tienen que hacer muchísimo 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 esfuerzo para estar ahí y bueno pues se ven recompensados estar en televisión decías tú hora larga en televisión y yo me estoy yendo y más tiempo que llevarán en cabeza de carrera sí pero en televisión solamente desde las tres bueno en cualquier caso para los patrocinadores para Nipo para Caja Rural para Cometa para Kelfarma bueno pues es al final lo bonito que tiene este deporte hablamos mucho del ciclismo de que no hay entradas tal sí pero los patrocinadores yo creo que no hay otro deporte y no hay otra mejor campaña de publicidad casi casi de tener en este caso y porque no se da la hora entera la carrera entera no pues en tener una hora que llevamos hora y media que llevamos ya de retransmisión en cuanto a televisión en televisión sí sí tu patrocinador ahí Caja Rural prácticamente durante una hora y media en la pantalla de millones de hogares no sé si lo está viendo millones de gente pero seguro que en todo el mundo hay muchísima gente viendo esta carrera además por eso de ser la primera y por eso de ver cómo sale ¿no? 17,9 kilómetros para el final 19 segundos mañana no sé yo si nos va a dar configuración del pelotón por cierto ahora sí ya muy clara Mitchelton Scott por un lado The Gaming Quick Step y Bora en una en uno de los carriles de la calzada en TT por el centro y en el otro de los carriles muy bien colocados CCC con Bahrain Merida para Mark Cavendish y ahora también trata de aparecer Jumbo Bisma estamos viendo que ya se está empezando esto está empezando ya en ebullición está empezando ya a pelearse esa distancia y esto va a hacer que a los cuatro cazados les quedan nada 7 segundos ahora ya sí que les queda un kilómetro incluso menos mira no teníamos nosotros apuntado este cambio de dirección estamos en las armazas donde tú comentabas todavía no hemos llegado a las armazas es en Villaute me había equivocado yo de localidad es en Villaute bueno pues este cambio de carretera también pues la pelea que da por ese cambio de carretera precisamente ese cambio de carretera esa pelea de la posición una caída aquí a 17 kilómetros de meta uno de los escapados que se va me atrevería a decir yo iba a decir que era Fedeli pero no yo no quedo Alessandro Fedeli yo creo que ya le queda muy poco dentro 17-16,9 kilómetros para el final el propio Joel Nicolau que se marcha lo intenta en solitario pero en cualquier caso bueno pues le va a quedar ya muy poquita muy poquita gasolina que dar ¿no? sí sí ha aprovechado un pequeño repecho que ya se ha acabado y no hace más que mirar hacia atrás así que no es no es buena señal ha ampliado un poquito la distancia visual pero seguirán siendo esos 5 o 7 segundos que bueno pues le van a permitir simplemente disfrutar de estos momentos de de haber estado pues en solitario por delante del pelotón aprovechando como decías ese cambio de carretera llegando casi casi ya a las hormazas estarán a un par de kilómetros para llegar a esa localidad y exactamente pues a 16 kilómetros y medio de la línea de meta se ha tenido que reconfigurar un poquito el pelotón con ese cambio de carretera además mucho más estrecha ya no están tan marcados los carriles pero ahí vamos por la parte izquierda al Bora ¿no? sí ahora hacia la derecha que se pone en frente del pelotón Joel Nicolau que no es peligroso para la general está a 8 minutos 21 segundos posición número 110 nada 16,2 kilómetros para el final y habrá un poquito más de 5 segundos de diferencia bueno con lo que se asegura Caja Rural ahora subirá el podio por el premio de la combatividad eso sí se lo asegura y bueno pues ser el más combativo en el día de hoy y esa presencia ¿no? que decimos que muchas veces yo creo que incluso nosotros mismos ¿no? en los comentarios hay veces que hasta lo minusvaloramos ¿no? bueno pues esa presencia hasta bueno pues habría que ir a preguntarle a Caja Rural cuánto le gusta esa presencia a Caja Rural y a todos y cada uno de los patrocinadores y agradecidos nosotros que estamos también por ello porque patrocinen porque apuesten por nuestro deporte Alejandro Almer campeón de España progresa nadie quiere peligros en esta parte de la carrera todavía nos quedan otros dos giros de dirección en los últimos kilómetros que pueden ser ahí peligrosos estamos viendo una carretera bueno pues un poquito más estrechita que en el caso anterior todos quieren pasar hemos visto incluso un jumbo misma que pasaba ahí en la parte final del pelotón muy bueno pues de una forma un poquito justa y Joel Nicolau que a falta de 15,4 kilómetros para el final va a ver cómo le dan caza y va a ver cómo se termina su escapada en el día de hoy el pulgar hacia arriba hacia la cámara de televisión se despide el trabajo hecho el trabajo completado y ahora 15 kilómetros para llevar para llegar al bus que decíamos antes pelotón reagrupado carrera reagrupada pelotón cabeza de carrera 15,2 kilómetros para el final todos los equipos queriendo pasar los equipos de la general para evitar cualquier tipo de problema y los equipos de los sprinters que han controlado la carrera en el día de hoy y que van a lucharse dentro de 15 kilómetros dentro de aproximadamente unos 20 minutos la victoria de etapa y vas a decir Xavi que se estaba haciendo largo el repecho yo creo que lo han culminado y atención ahora en este descenso que probablemente estirará el pelotón y atención al láctico a los que van detrás y hay que contar un poquito bueno todavía nos queda tiempo pero hay que decir que en la llegada a Villadiego en los últimos es todo recto los últimos tres kilómetros son prácticamente línea recta incluso más allá de los últimos tres kilómetros es prácticamente una línea recta pero ojo esta línea recta va a dejar que los equipos se preparen que el pelotón esté como ahora engordado que ocupe el ancho de la calzada pero ojo porque a falta de 500 metros hay una curva a derechas y una curva de 90 grados una curva hemos visto en el anterior paso a la meta y probablemente como tú bien decías hayan tomado nota los sprinters de la posición de la que tienen que salir de esa curva porque sin duda va a marcar la parte final se va a estirar el pelotón y muchísima paso por las hormazas 13,9 kilómetros para el final y hay que decir que esta parte ya es favorable ya no bueno ese terreno ya aparece según el perfil hemos pasado los últimos repechos que quedaban en el día de hoy así que en principio la carrera que va a ir veloz camino de la llegada en Villadiego 13,6 kilómetros para el final y bueno pues ahora el pelotón que se estira un poquito a ese paso por las hormazas por la localidad burgalesa 13,5 kilómetros para el final Quickstep que también quiere estar ahí en cabeza de carrera ahí la organización de la vuelta a Burgos haciendo un trabajo espectacular indicando el peligro esa vuelta ese giro a derechas que nos indicaba Xavi que ahora todos van a ser giros a derechas y otra carreterita muy estrecha que va a hacer estirar muy mucho al pelotón esto ya los directores lo sabían y sabían que aquí había que incrementar el ritmo porque cogemos otra mira se ve una bandera con un poquito de viento favorable en principio pero nada muy poquito de ese viento que cuando te da favor y vas rápido dices bueno no hace viento y cuando te da en contra y vas lento dices hace viento mira como se estira no te puedo decir ahora porque han pasado muchos años pero hace 20 años los enlaces que son pues bueno pues toda esta gente que va en moto que enseña o enseñaba porque ahora ya con las radios funcionan menos las distancias por ejemplo a los corredores con la pizarra los que señalizan los cambios de dirección que se van anticipando la carrera era un trabajo voluntario era un cuerpo voluntario en la vuelta a Burgos de bueno pues 7-8 motoristas siempre nos ríamos de eso porque alguna vez que había podido hacerles una entrevista claro la gente les decía pero yo he contado 22 o 23 y claro eran 7 pero que estaban super activos y muy bien actualmente muy bien organizados y remarco el carácter voluntario si no es precisamente decir que actualmente según pude leer yo un poquito antes de arrancar esta vuelta a Burgos bueno carretera que va serpenteando carretera muy estrecha con ahí varias curvas que va a hacer estirar mucho el pelotón y que bueno me imagino a todos los directores ahora que hemos podido ver el día menos pensado ese documental del equipo Movistar bueno pues seguro que tenemos todos ya una idea un poquito más clara de como son los coches de equipo desde dentro y bueno pues seguro que los directores están de todos los coches y las radios están bueno si cogemos ahí la señal de radio ahora mismo de la carrera está más que saturada porque seguro que están avisando todos de los peligros decía yo que justo antes de empezar la vuelta a Burgos se habían publicado la propia organización que agradecían a todos los voluntarios que se habían prestado a hacer voluntariado valga la redundancia de la carrera que habían recibido más solicitudes este año de las que podían dar cobijo por aquello también del COVID-19 tres equipos en cabeza de pelotón Movistar Quickstep y Borein perdón y Bora veo a Borein un poquito por ahí en segundo plano pero es que no caben más esto está muy estirado y tres carriles va a llegar sí sí va a llegar muy estirado a esa curva bueno yo estoy no sé si lo compartes conmigo Chave y si lo comparten nuestros oyentes que también nos pueden comentar estoy medio rezando por aquello de que no pase nada y medio expectante diciendo bueno vamos a ver aquí se está cocinando a fuego lento sí si son capaces los ciclistas de mantener la calma de esta situación pues bueno mantendrán un poco la rodadura por así decirlo en grupo en el momento y lo hemos visto en el momento que se pueda atrancar un cambio y un ciclista da un pequeño bandazo ya se provoca ahí un susto y puede incluso sin haber caída provocar un corte ¿no? es una forma interesante de la carrera y hay que recordar iba a decir que los ciclistas llevan cinco meses sin rodar en grupo 136 días hacia ayer desde la última carrera en la París Niza aquel sábado 14 de marzo y bueno pues es mucho tiempo sin rodar en grupo lógicamente todos y cada uno de los que están en esta vuelta a Burgos son absolutos profesionales pero al final oye pues cuando algo que haces todos los días estás cinco meses sin hacerlo siempre pierdes un poquito de reflejo y eso no se entrena puedes entrenar la forma puedes entrenar con otro compañero picarte pero el rodar en una carrera no se puede bueno hay cierta tranquilidad yo supongo que los nervios vayan por dentro pero mira mira ahí por ejemplo en la derecha claro enseguida que estás en el lado cerca de la cuneta si por lo que sea te empujan un poquito hacia allá ya lo pasas mal entonces bueno ahí caben máximo cuatro lo normal es que vayan tres como en cabeza de pelotón se pueden llegar a juntar hasta cuatro máximo cuatro con mucho máximo sí máximo cinco al límite pancarta de diez kilómetros para el final nueve coma seis kilómetros lo que le queda a la carrera pancarta cuando pasaba la cola del pelotón quitando unos cien metros doscientos que vaya la moto que va marcando las diferencias nos dice de lo estirado que va el grupo que el grupo va ocupando unos ciento cincuenta doscientos metros eso dice lo que estamos comentando nosotros lo estirado que va el grupo nueve coma dos kilómetros ahora para el final para llegar a esa línea de meta en Villadiego esta vez si lo he dicho bien ya verás como la definitiva la buena lo voy a decir mal tantas cosas que tenemos en la cabeza al final se nos mezclan un peligro si nos indican el paso por la localidad correcto de Tobar Giro a la derecha vamos a ver que carretera cogen normalmente será quizás un poquito mejor ahora ahí está el giro y bueno pues ya el siguiente giro será para coger una carretera principal o por lo menos con más garantías ahí vemos un poquitín más ancha pero tampoco mucho más si nada esa carretera que nos va a llevar hasta Villadiego a falta de cinco kilómetros para esa bus 627 si nos escuchan desde Burgos la conocerán en todo caso nos quedan tres kilómetros por esta carreterilla podemos decir un pequeño repechito pero nada pequeñísimo unas banderas de España y entre unos aficionados que no soy yo para decir nada pero quizás es lo que nos habían dicho desde la organización que había que evitar que pase por tu pueblo vale pero acercarte ahí un punto en mitad carretera bueno está bien que no se formen aglomeraciones que solamente sea un pequeño grupo pero hay que tener conciencia y que sea responsable que esto es muy largo y que nuestro deporte es especial 8,2 kilómetros para el final por la puneta a la derecha hay nerviosismo estamos viendo medio carretera medio ciclocross en algún momento 10 metros ha circulado directamente por la puneta uno de los corredores de caja rural era el hombre el que hacía referencia y decía yo Bora de Kuning Quick Steppy Movistar en cabeza bueno lo de Movistar entendemos que es por tener a sus tres líderes sobre todo Alejandro Alverde que le estamos viendo muy atento en cabeza de carrera bueno pues sin que pase ningún problema el estar atento Movistar entendemos que en cuanto se acerque Villadiego se va a echar a un lado se van quedando unidades otro pequeño se va quedando Jonathan Lastra uno de los corredores de caja rural que precisamente yo es el que apostaba porque habría hecho más ciclocross porque sería el hombre que había hecho esos 10 metros de ciclocross y hay que recordar que Jonathan Lastra junto con su novia Alicia González bueno ha pasado un confinamiento junto con su novia Alicia González la corredora asturiana corredora del Movistar junto con la hermana Lucía González y junto con Dani Ania cuatro ciclistas en una misma casa dos de ellos que practican ciclocross como es Dani Ania y como es Lucía González y teniendo un jardín que han hecho durante el confinamiento ciclocross ciclocross en el jardín muy claramente por eso yo era uno de los hombres que bueno ya estaría acostumbrado ahí cuando estaba empezando a pasar el bueno de Jonathan Lastra un poquito 7,4 kilómetros para el final siguen ahí los equipos siguen ahí mostrando demostrando su poderío demostrando que bueno la velocidad que llevan en los últimos 10 minutos 45,7 kilómetros por hora 7,3 kilómetros para el final en apenas 10 minutos vamos a vivir este primer final primer gran final de la Vuelta a Burgos primera gran volata de la Vuelta a Burgos hasta el segundo final y se queda del equipo Movistar se queda Emanuele pero yo quiero ver quién es el otro hombre que se quedaba bueno ahora sí que ya el equipo Burgos también pone a un hombre en cabeza de pelotón sí que el equipo Movistar se ha echado un poco no sigo viendo por ahí adelante Alejandro Valverde el equipo Bora también de qué único que esté Mitchelton Scott el equipo Balonia Bruselas lo mismo que ayer en los últimos metros apareciendo en primera plana y me había faltado de ver quién era el corredor del equipo Movistar entiendo que ninguno de los líderes entiendo que no se haya quedado sorprende el Mitchelton que esté ahí también yo no sé si es por controlar la carrera o si tiene algún hombre que puede luchar por la victoria del sprint sí, no seguro que seguro que mete a alguno de los hombres hay que recordar que Mitchelton Scott viene aquí con Johan Esteban Chávez viene aquí con Simon Jays quizás es el nombre más remarcado de esta vuelta de este equipo Emirates perdón de este equipo Mitchelton Scott Simon Jays por aquella vuelta a España que consiguió ser el hombre con más lustre en la vuelta a Burgos del equipo australiano bueno a priori no tendrían un sprinter claro de los hombres que traen pero siempre es interesante ver ese movimiento y estar en cabeza en carrera mira el BH Bikes ha puesto ahí un camión que bueno parece más un palco VIP cambio de asfalto ahora también un poquito ese cambio de asfalto otro giro a la derecha el que les decíamos a falta de 5,7 kilómetros para el final ahora la carrera va a hacer ese giro a la derecha va a llegar a esa bus 627 esa carretera provincial y bueno pues una mejor carretera con un asfalto un poquito ya mejor carretera más ancha que va a permitir que los corredores que el pelotón se puedan sanchar todo lo que quiera y va a decir ahora van a 70 kilómetros por hora ahora es muy difícil ensanchar pero seguro que en estos últimos 5,1 kilómetros para el final vamos a ver como hay gran pelea por la posición sobre todo recuerdo a falta de unos medio kilómetro para el final aproximadamente hay ese ese giro a derechas que va a hacer estirarse mucho el pelotón los equipos ya trabajando también apareciendo en cabeza de carrera el equipo Ineos también apareciendo el equipo CCC bueno todos los equipos el pelotón muy estirado en esta bajada Olmos de picaza superado o a punto de ser superado mejor dicho por el pelotón 4,2 kilómetros para el final y ahora si a 80 kilómetros por hora se ensancha el pelotón imagen del helicóptero con CCC con el equipo el campeón del punto precisamente tirando para sus compañeros del equipo TREX Gafredo con CCC por un lado y otros tres corredores por el otro lado no es el equipo Escoady es el equipo Escoady claro llevan la misma equipación y de la misma del mismo proveedor nos hace confundirnos pero ahora mismo dos puntas divididos sí, sí, sí exactamente dos puntas y casi casi simétrico había un momento que se veía casi casi se puede decir que la parte derecha de la imagen están los equipos que pueden buscar la pelea por el sprint y en la parte ahora derecha desde el helicóptero antes izquierda estarían un poco más los equipos de la general curiosa también esa circunstancia bueno vamos ya camino de Villadiego tres últimos kilómetros nada tres últimos kilómetros que se van a hacer en tres cuatro minutillos porque esto ya está encendido veo ya corredores por detrás que están dejándose llevar lógicamente pero veo ahora ya sí una punta de lanza en el pelotón con CCC con el equipo Movistar muy atento Alejandro Valverde también y ese giro a 500 metros va a hacer que los corredores de la general no se vayan para atrás tan pronto recuerdo sin ir más lejos una llegada más menos al sprint también en Oviedo el año pasado y nada antes del último giro hubo una caída que perjudicó a muchos corredores importantes porque fue al inicio de la parte delantera del pelotón así que ese giro a 500 metros nos va a hacer que haya mucha gente muchos invitados al sprint a la volata final el equipo CCC que también está ahí ahora marcando la pauta quizás es el equipo que más está dejándose ver en esta parte que viene con Víctor de la parte precisamente el corredor español y que lo puede intentar con Maleky con Mateo Trintin también quizás más que Maleky el polaco sería el italiano Mateo Trintin el hombre fuerte del equipo CCC para luchar el sprint ahora son los que están marcando la pauta el equipo de Keunin Quick Step que con Sam Bennett también es uno de los grandes nombres Grupama Fedejen no lo hemos visto en ningún momento de la etapa y está con Arnaud de Mar también el equipo Grupama Fedejen que tiene que montar ahí ese treno Israel Startup Nation Israel también le veo ahora en las primeras partes del pelotón bueno mucha gente invitada al sprint lo hemos dicho Xavi pero va a haber muchos invitados al sprint y de Zeunmik ahora también ahora mismo es una locura esa cabeza de pelotón además con bandazos de izquierda a derecha desaparecido completamente CCC se van abriendo corredores otros que van intentando una nueva punta de lanza Israel que aparecía perdón con David Eshimolai su hombre se supone que ya sabe lo que es ganar en Castrojerín de donde salíamos pero en esta zona dos veces el año pasado la vuelta a Castilla y León último kilómetro bandera triángulo rojo último kilómetro muchos invitados al sprint en busca en espera de esa curva que nos va a llevar que nos va a hacer nos va a introducir en Villadiego mucha pelea por la posición ahora los corredores que ya han hecho su trabajo que se van descolgando veo ahí el cuerpeo entre Michael Morkov y un corredor del CCC veo ahí bueno pues está casi ya lanzando el sprint a medio kilómetro un poquito más esperamos esa curva que va a llegar ya en este mismo instante nos va a dejar ya la línea en la recta de meta 300 metros para el final Groupama Fedellín en cabeza ojo caída 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 no lo hemos podido ver cámara de meta se lanza el UAE se lanza también de que único que esté se lanza Temar se lanza Gaviria y va a ganar Gaviria bueno ha arrancado la moto Gaviria ha arrancado la moto Gaviria y se va a llevar la victoria Fernando Gaviria el corredor colombiano del UAE ha ido precisamente en el coche de sus directores parecía que había arrancado el BMW de sus directores vaya fuerza con la que ha arrancado el corredor colombiano del equipo UAE Team estará muy contento Machín pero sprint damnificado sprint con esa caída del torsal número uno del equipo que en forma de Jaime Castrillo vamos a ver si no es nada si por lo menos puede cruzar la línea de meta me parece que lleva más el cabreo que otra me parece que más que lleva es el cabreo que el daño pero ahí se iba muy rápido y se ha ido a hacer mucho daño seguramente iba muy bien clasificado y esa caída perdón no ha sido Jaime Castrillo perdón ha sido Enrique Sanz bueno ahora sí que entiendo el cabreo ahora sí que entiendo el cabreo bueno cuenta cuenta ahora estábamos viendo la imagen de Gaviria perdón ahora entiendo el cabreo porque precisamente en este confinamiento hemos hablado con Enrique Sanz bueno si hoy tendría que hacer una entrevista no sería al propio Enrique en la debut de Mallorca en la challenge de Mallorca hizo cuarto Enrique que hablamos con él el propio Enrique Sanz y nos dijo me quedó la espinita el equipo debutó con un cuarto puesto pero me quedó la rabia de que estaba bien colocado y de que podía haber ganado y podía haber conseguido la victoria de etapa pero la primera victoria la primera carrera del equipo o haber entrado segundo pero le dio mucha rabia ese puesto así que entiendo el cabreo ahora de Enrique Sanz que no insisto no vemos cómo iba colocado a ver si ahora la imagen de televisión pero la imagen del helicóptero si no me equivoco en la zona interior y uno de los primeros no sé si el quinto o el sexto bueno estaba muy atrás estaba bueno él sí el octavo o noveno pero sí esa caída bueno pues entiendo el cabreo porque podía ser una buena posición y al final no ha influido mucho en el sprint la caída no no porque está muy desordenado esa curva ha desordenado mucho los planes de muchos equipos ha arrancado ha arrancado Gaviria estaba muy cerca decimos nosotros medio kilómetro no estaba un poquito menos de medio kilómetro estaba a unos 300 metros y Fernando Gaviria si no lo había escuchado si no lo había estudiado seguro que se lo habían dicho porque ha arrancado y bueno nadie la ha podido seguir bueno victoria incontestable enhorabuena por tu pronóstico correcto mira correcto ya ni me acordaba ya ni me acordaba y eso que nos habíamos olvidado del equipo Quickstep con Sam Bennett el campeón irlandés precisamente fue el ganador en aquella etapa que ha sido tercero que recordaba recordaba yo y me he quedado con la caída con el ganador no me he quedado con el segundo y el tercero el segundo ha sido imagino que Arno Demar el líder o el corredor para los sprints del equipo grupama FDJ y el tercero me dices que ha sido creo que sí creo que sí pues el sprint y carrera nos ha dejado ahí un poco fríos la caída y ese desenlazo al sprint que no esperábamos no no porque bueno si sabíamos que la curva iba a ser iba a ser importante mira ahí está Sam Bennett Mateo Trentin en cuarto lugar Jonaber Asturi Jasper Steven Jacob Beninsolo Eduard Theus Cameron y Michael Aristi han sido los 10 mejores clasificados bueno lo que decía yo ha desordenado ahí yo creo esa curva la caída no sé si tanto la caída porque ha sido al final no lo ha sido tan en cabeza la imagen que nos habían ofrecido que por cierto estaba muy baja la cámara y no hemos podido ver bien esa cámara de meta pero la imagen que bueno que nos andó ya desde el helicóptero nos revelaba que era en la parte delantera y nos íbamos a ir a hacer un pequeño corte pero vamos a ver si podemos escuchar ahora al corredor colombiano al vencedor en el día de hoy a ver si podemos escuchar a Fernando Gabriel a ver si nos ofrecen ya esas declaraciones le veíamos ir para antes de hacer el corte le veíamos ir ya para además escuchaban por debajo nuestros nuestra compañera de prensa por cierto es decir que prensa de Vuelta a Burgos prensa de Vuelta a España que son los encargados y están echando la mano chapó y hay que decir que por la parte nuestra darles la enhorabuena que nos están ofreciendo absolutamente todo tipo de detalles el agradecimiento lo mismo que cuando hablamos con no recuerdo en cual de las entrevistas porque hemos hecho ya tantas en esto en línea de metas vamos a escuchar ahora le vemos ahí ya en esa posición bueno decíamos que la federación chapó por esa concentración de la selección porque cuando en todos muchos deportes se intenta apartar a los periodistas en el ciclismo va en el ciclismo bueno pues invito a los a la prensa a hablar con los corredores escuchamos ya Gaviria Fernando enhorabuena por la victoria rapidísima llegada has conseguido sorprender a todos después de este último quidote en el que hemos visto sobre todo al cc y al deceboli tirar a muerte no creo que fue un trabajo de equipo porque todo el tiempo estuvimos juntos hoy no trabajamos para controlar la fuga porque teníamos tres corredores menos entonces era un golpe para nosotros no tener a Molano que era uno de mis lanzadores y bueno contamos con las piernas contamos con la suerte y el momento indicado creo que todo se nos juntó para hacer un bonito sprint y poder ganar hoy acá gran labor de equipo si no trabajamos no se nos vio trabajar pero todo el tiempo estuvieron pendientes de mi sobre que me faltaba sobre la hidratación sobre comer y eso también es trabajo en equipo creo que los compañeros que están en el hotel también deseaban estar corriendo para ayudar un poco para haber trabajado más para ser más más visible el equipo pero bueno nos tocó así estar un poco escondidos pero pero logramos una linda victoria las ganas que teníais de volver sobre todo si os ha visto en estas dos primeras etapas el nerviosismo con la nueva normalidad que estamos viviendo pero adaptándonos también a esta manera de competir si no creo que la forma de competir es la misma creo que lo que nos ha cambiado mucho en el hotel estar cuidándonos estar cuidándonos con todo el público con los de la prensa eso es complicado porque muchas veces queremos dar una entrevista sin el tapabocas sin cubrirnos quizás se nos olvide y le damos la mano a alguien entonces es como una rutina que debemos aprender y la carrera hay mucho nerviosismo porque estuvimos mucho tiempo quietos hay corredores que están terminando el contrato y quieren buscar un nuevo contrato entonces todos quieren expresarse todos quieren dar lo mejor y creo que por eso es que corremos tantos riesgos pero bueno sé que hoy te toca disfrutar de esta victoria de este día pero sabes lo que toca mañana también ¿no? sí, no, no mañana estoy totalmente tranquilo porque tenemos dos corredores muy fuertes en la subida está de la cruz y Fabio Aru que bueno los ubicaremos y yo tendré un día de vacaciones mañana pues disfrutar de la victoria que seguramente que esta sabe este año mucho más rica ahora sí ya terminaba Fernando Gaviria por cierto detalle importante que decía no lo hemos contado nosotros Fernando Gaviria fue uno de los infectados en el UAE Tour y ha pasado el coronavirus así que bueno pues precisamente hacía referencia a esa a esa circunstancia hacía referencia también a la etapa de mañana ahora hablaremos de ella y hacían referencia que no han aquí no se cumple la máxima de el equipo que más trabaja luego es el equipo que al final se lleva el gato al agua aquí bueno pues no se les ha visto mucho en cabeza y al final se han llevado el gato al agua en cuanto al sprint yo creo que ya hemos comentado un poquito para que nuestros oyentes hagan una imagen de cómo ha sido ha sido un poquito bueno la clasificación general queda como estaba nos lo ofrecen ahora ahora iremos con clasificaciones el sprint por dar la última nota ha sido un poquito un poquito desorganizado para los para ese final nos ha dejado ahí un poquito en duda podemos decir esa poquito frío al igual que el final de ayer que yo lo decía después no me dejó un poquito frío porque nadie pudo seguir a a Félix Rochardner en el caso de hoy nadie ha podido seguir a Fernando Gaviria pero bueno pues en todo caso sprint espectacular y es que ha demostrado una fuerza espectacular ¿alguna punta te queda sobre hoy? no simplemente pues que no era necesario hoy tanto un trabajo de colocación por esa curva a 300-400 metros y ahí pues ha sido muy inteligente el Emirates y en este caso Gaviria para salir en primera posición y ahí ha aprovechado su gran capacidad de piernas para no dar la más mínima posibilidad a nadie Cavendish ni ha aparecido sí le estaba costando le costó ayer un poquito ya la primera etapa y le estaba no ni le hemos visto en imagen no, no no debe estar en casa nos quedan siete minutos estamos como ayer pendientes de que nos lleguen la rápida esa clasificación en todo caso vamos ya con el día de mañana mañana cambiamos el paisaje por completo nos vamos desde Sargentes de la Lora hasta Picón Blanco yo la verdad es que soy muy poco de quedarme con los recorridos y desconozco si es exactamente el mismo recorrido del año pasado en todo caso cambiamos el paisaje por completo yo creo que podemos dividir el perfil de la etapa en dos partes una primera mitad que va a servir para hacer la fuga que seguro que se va a pelear la fuga con ese alto de la mota ese alto del escalero y ese alto de Ailanes todos ellos de tercera categoría el alto de Reduerta nos dará una medida un acercamiento seguramente del pelotón a la fuga y ese Picón Blanco 7,8 kilómetros 9,3% de media pero con pendientes medidas del 18 y del 14 perdón con pendientes máximas del 18 del 14 y del 15% mañana nos va a cambiar el paisaje de lo que hemos visto ayer y lo que hemos visto hoy por completo si, si, sin duda sin duda está todo preparado es verdad que bueno pues probablemente todo el mundo haga el esfuerzo en llegar de la mejor manera posible a la última ascensión que es donde todo se va a delimir los equipos y los griegarios pues van a intentar estar al máximo con sus jefes de filas pero esa ascensión al Picón Blanco bueno pues va a definir muy claramente yo creo que esa ascensión junto con la de las lagunas de Neila va a hacer que sea una vuelta pues sobre todo para escaladores ahí vemos otra vez el sprint vemos como Gaviria ha salido es que ha salido ha cogido la curva fenomenal porque no era una curva de frenar completamente entonces él ha sabido hacer muy bien el recorrido a una gran velocidad la curva hemos hecho hemos hecho sí sí hemos hecho referencias en varios momentos a la Fórmula 1 en varios momentos de las retransmisiones de ayer y de hoy y si hacemos una referencia más aquello de los coches era una curva de levantar el acelerador un poquito sí sí no no es que no habíamos visto la repetición solo hasta la caída desde el helicóptero y ahí se ve claramente como Gaviria coge la curva a una gran velocidad aprovecha todo el ancho de la curva bueno ha corrido sus riesgos porque probablemente unos centímetros más hubiese chocado con las vallas pero ha salido con muchísima velocidad de la curva ha salido en segunda posición pero ya prácticamente al final de la curva ya había superado al primer corredor y se ha marchado directamente solo vamos si te parece con las clasificaciones en el día de hoy así que ya saben momento mientras Gaviria recoge ese premio se le ha olvidado la mascarilla por cierto lo que decía están acostumbrándose les permitimos ciertos acostumbrándose a este nuevo normalidad momento como digo de clasificaciones Fernando Gaviria que se llevó la victoria consiguió la victoria de etapa por delante de Arnaud de Mari de San Benet top ten con Mateo Trentin Jonaber Asturi Jasper Steven ya como ni solo Eduard Teuns Encor Pascal Eccorn el corredor del equipo Jumbo Bisma y Miquel Arist y la clasificación general que sigue mandada por Feliz Rocharner a 8 segundos Jonaber Asturi perdón si 8 segundos Jonaber Asturi Mateo Trentin Jasper Steven ya como ni solo Alejandro Valverde Miquel Landa George Bennett Johan Esteban Chaves Richard Carapaz pongo en cuarentena esta clasificación general porque bueno puede ser que se hayan picado algunas diferencias pongo en todo caso en cuarentena esta clasificación general en todo caso el top 3 de la montaña queda igual con Sol Martín Diego Pablo Sevilla y Ed Shevon la general por puntos si que cambia Feliz Rocharner llevará el verde lo llevará concretamente Fernando Gaviria que ascienda a esa segunda posición Jonaber Asturi Mateo Trentin y Joao Almeida completan el top 5 Gora sigue siendo el mejor equipo mientras que la general de los españoles Jonaber Asturi es el mejor español en la general y el mejor joven este sí de cambio de color blanco Edward Dumbar el corredor de líneos que se coloca en primer lugar se han picado algunas diferencias en la línea de meta viendo la clasificación general aunque nos dan en televisión el mismo tiempo por lo menos en esta clasificación momentánea ha habido algunas diferencias porque ha habido algún cambio de líder en todo caso la foto que tenemos el día de hoy la foto que repasaremos mañana al inicio de la etapa como hemos hecho hoy en cuanto a clasificaciones cualquier parecido a lo que hagamos hoy 24 horas más tarde será pura coincidencia porque esta foto nos va a cambiar por completo ahora vemos a Félix Groscharner disfrutar de estos minutos bueno vamos a ver porque ayer nos demostró que subía muy bien Groscharner y el mayor de líder siempre da alas vamos a ver no no es verdad que la subida de ayer no tiene nada que ver con la etapa de mañana pero bueno probablemente probablemente lo intentará todo lo que pueda este hombre de cara a mantener su mayot Xavio Ramos muchas gracias gracias a ti hasta mañana mañana nos vemos y a ustedes les digo lo mismo hasta aquí llega Radio Demarrag por hoy ya saben nos pueden volver a escuchar pueden revivir el espectáculo del ciclismo en demarragpues.com en Facebook en Twitter en Youtube en iVos en todas las plataformas recuerden salgan a pedalear nosotros nos vemos mañana desde las 3 y media con un paisaje totalmente diferente llega la montaña llega esa espectacular ascensión que es el picón blanco la victoria en mis piernas voy a tu rebundo voy chupando ruedas todo es pequeño a mi alrededor cuando despiendo solo escucho el ritmo de mi corazón y yo nunca pensé poder salir inmenso a tumba abierta me la juego pero subir apretando los dientes para hacer el gallo no causa dolor luchando fuerte a demarraje sintiendo el calor luchando fuerte a demarraje sintiendo el calor luchando fuerte a demarraje al vestirme de romano algo cambia en mi interior y me miro en el espejo y ya me siento en mi vida no existe el dolor no solo la victoria en mis piernas voy a tu rebundo voy chupando ruedas todo es pequeño a mi alrededor cuando despiendo solo escucho el ritmo de mi corazón y yo nunca pensé poder salir inmenso a tumba abierta me la juego pero subir apretando los dientes para hacer el gallo